Así quédate por despedido. Ya estás recogiendo tus cosas y te estás largando de aquí. Ahora mismo. Te quiero ver fuera del hotel en menos de una hora. Esto será una broma, ¿no? No te lo voy a repetir. O te vas del hotel en menos de una hora o prepárate para una querella por agresión. Si no lloro por Constantino. ¿Ano? ¿No es por mí? Es por mí. Pero, bueno, por ti y por la jugarreza que te ha hecho, claro. Pero si Constantino no me ha hecho nada malo. ¿Ah, no? No. O sea, a enamorar a una señora y luego dejarla tirada en la calle con una colilla, ¿a eso le llamas tú? ¿No hacer nada malo? Pero si he sido yo la que le he dejado a él. Por eso estoy así. Le he pegado un puñetazo a Álvaro. ¿Que le has pegado a Álvaro? Sí. Así que, por favor, si no te importa, tienes que sustituirme, ¿vale? Hasta que acepten tu dimisión no encuentren un sustituto. ¿No? ¿Yo? No, no, no. De ninguna de las maneras que vencimos a ayudarles a esa gentuza, no. Si tú te vas, yo me voy contigo. Tengo que me estar acordando que Sor Esperanza casi nunca recibía visitas. Y justo el día de su muerte vienen a ver las dos personas. Aparte de usted, claro. ¿Dos personas, dices? Sí, sí. El chico ese de la foto y el señor obispo. Qué casualidad, ¿verdad? Sí. Marcha. Adiós. Adiós. Hay que ver lo que es la vida, ¿eh? Cuando Pablo llegó aquí al hotel a todos nos caía fatal y pensábamos que era rarísimo. ¿Y ahora cómo se ha ganado el personal? En realidad, no tenemos nada. Piénsalo. El sicario está muerto, su novia está ilocalizable. Con respecto a lo de la monja, tres cuartos de lo mismo. En principio y mientras no se demuestre lo contrario. Falleció de muerte natural, no fue asesinada. Solo tenemos tu dichoso botón. Ay, pero si no habíamos tomado la tarde libre para estar aquí los dos solitos. Ya lo sé, ya lo sé. Lo que pasa es que... Verás. Nerea está ahí fuera esperando. ¿La puerta? Tírala o rómpala, me da igual. ¿Estás segura? Sí, por favor. Muy bien, como usted diga. Gracias, usted muy amable. Entonces, si el tal Ernesto no ha llegado a España, ¿quién es el hombre que acompaña a Álvaro? Tienda de muñecas Que se compran con tacones que sujetan a cabezas huecas Y te miras y te pones y aparentas a lo David Beckham Nenas, hay vendido, vamos a volar Regálame una historia ¿Y este banquete? Para la reina de la casa Un besito Qué lujo, ¿no? Anda, siéntate ¿Y se puede saber a qué hora te has levantado para preparar todo esto? Pues tempranillo Me ha dado tiempo de limpiar el baño, de poner una lavadora Vaya, sí que te ha dado fuerte la vena tendosa Pues sí Veas, cariño, estaba pensando Y ahora que los dos estamos libres, pues, no sé Tú podías ser la ejecutiva de la familia y yo podía dedicarme a hacer las cosas de casa Limpiarte, plancharte, hacerte la comida, esas cosas, ¿sabes? Tengo que compensar tantos años de machismo Sí Pues no es tan fácil ser ama de casa ¿Me lo vas a decir a mí? ¿De ayer por la noche? Limpié todas las cortinas Pasé la aspiradora Cambié ese enchufe que había en el pasillo mal Bueno, hizo un montón de cosas Hice tantas cosas que cuando llegaste, pues ya me había dormido Ya, ya me di cuenta, ya Pues no sabes lo que te perdiste por no esperarme despierto ¿Ah, sí? Pues vaya Oye, si te parece, pues ya que me perdí tal cosa, podíamos retomarlo después del desayuno Ah, no tan rápido, sátiro, que no es eso lo que te perdiste Sino una cosa que cuando te la cuente te va a caer de espalda ¿Y qué es? Para empezar, mi dimisión ha sido anulada ¿Cómo? A ver, ayer llamó a la secretaria de Ernesto para preguntar qué hacía con la carta que yo le envié Y yo le dije que la tirara Porque resulta que el verdadero socio está en Brasil Y no es que nosotros creemos Cariño, me estás liando ¿Se puede saber de qué estás hablando? Ernesto no es Ernesto, o al menos no es el socio que dice ser Porque el verdadero es que ni siquiera está en España Así que técnicamente yo sigo en activo ¿Y entonces quién demonios es el tipo que me despidió? Ni idea No, pues voy a llamar a Álvaro Esto tengo que arreglarlo yo inmediatamente, vamos No, no, espera, Pablo Sea quien sea ese impostor ¿Cómo sabemos que Álvaro no está de su parte? Yo creo que por precaución Deberíamos intentar averiguar quién es ese tipo Y quién es lo que se trae entre manos A ti lo que te pasa es que todavía sigues de mal humor por lo de Pablo Pues claro, no te fastidia Tengo el hotel sin dirección Y aunque Pablo carece de ambición, pues lo llevaba todo perfectamente Te pasaste mucho despidiéndolo Bueno Álvaro, ¿y qué querías que hiciera? Cuando te dije que te hicieras pasar por socio Solo tenías que limitarte a fumar puro y beber champán No a despedir gente Bueno, dejémoslo ya, ¿no te parece? Ahora no puedo hablar, luego te llamo ¿Qué dices, que apenas te oigo? Que luego te llamo Oye, que estoy en el súper, cariño ¿Qué te apetece cenar, Reina Mora? ¿Pastel de cabracho o polla a la cazadora? ¿Tú eres cuando te oigo? No a más No a más No a más No a menos Gracias.